Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de en dónde se encuentren. Un gusto saludarlos a todos, un gusto que estén aprovechando justamente estos tiempos donde todos tenemos que estar encerrados para hacer algo que creo yo nos sirve bastante, que es el poder enterarnos un poquito más de cosas, poder asistir a una conferencia tan grande como lo es S&G Virtual, aprovechando lo mejor que podamos sentir. Yo les voy a hablar justamente de un tema que me entusiasma mucho, que me llama mucho la atención y que creo que es importante que lo platiquemos porque también creo que no se platica lo suficiente, que es acerca de la seguridad de la información. Y siendo también una persona que le gusta mucho el tema de Open Source, pues les voy a dar unas cuantas guías, sobre todo lo que quiero es darles unas cuantas guías de cómo poder mezclar ambos monedos, ¿no? Bueno, les mencionaba que me gusta mucho el tema del Open Source. Yo participo en una comunidad que se llama Open Source México, o Zoom. Lo que buscamos básicamente es aumentar la cantidad de contribuidores que existen en México y en toda Latinoamérica porque hay un gap muy, muy grande entre las personas que contribuyen en continentes como Europa, países como Estados Unidos, países como China, contra lo que se contribuye, por ejemplo, en México, ¿no? En México tenemos un ecosistema muy fuerte de tecnología de información, pues no por nada somos muchas veces proveedores de incluso de algunos de esos países, países en Europa, países como Estados Unidos, países en Canadá. Sin embargo, la tendencia que hemos visto es que no contribuimos tanto al software Open Source que estamos utilizando justamente para todo este trabajo que estamos haciendo en México y para el resto de mundo. Entonces, en Oson buscamos que más gente pueda contribuir al Open Source. Estas son nuestras redes sociales. Por favor, síganos si no lo hacen antes. La realidad es de que no somos tan activos en redes sociales como quisiéramos porque somos un grupo pequeño de voluntarios como el mundo del Open Source lo es, pero pues le echamos muchas ganas y nos da mucho, mucho gusto cuando nos dicen, nos hablen acerca de que nos vieron uno u otro canal y que pudieron ir a nuestros eventos, a nuestros eventos virtuales, a nuestros eventos masivos. Nosotros decidimos, sobre todo en Guadalajara, pero no tenemos un capítulo en Monterrey y pues nos gustaría, por ejemplo, tener un capítulo en Ciudad de México y contribuir con todas las comunidades que hay de Open Source en Ciudad de México. Y uno de los grandes eventos que hacemos nosotros es la Cumbre de Contribuidores Open Source, el COS, que fue un evento masivo de más de 500 personas que tuvimos en Guadalajara, en donde pues básicamente lo que hicimos fue juntarnos para contribuir, ¿no? Había muchas personas que era la primera vez que pues se enteraban cómo es que podían contribuir a los proyectos Open Source que estaban utilizando, había muchas personas que ni siquiera sabían pues que, digamos, qué tanto, qué tan grande era el ecosistema de Open Source, había personas que ya tenían muchísimos años de experiencia, pero muchísimos años de experiencia, tuvimos la fortuna de traer a muchas, muchas personas con muchos años de experiencia en el mundo del Open Source, tanto de México como de Latinoamérica, como de Estados Unidos, como de Europa. Vino incluso gente de Apache, y su agente Cloud Native Foundation, y se armó un evento muy, muy padre. Entonces, este año esperemos repetirlo. No sería en septiembre, sería en octubre. Cruzamos los dedos para que lo podamos tener en el mes de octubre presencial. Y si no, pues bueno, ya estaremos pensando en opciones alternativas, como hacerlo en línea, hacer una conferencia en línea, donde nos juntemos todos, normalmente para ver cómo podemos contribuir, cómo podemos apoyar. Software Guru, de hecho, es un gran aliado del COS, es quien tomó la batuta en la organización, en la producción del evento, y les quedó excelente. Entonces, pues, espero verlos todos en el COS este año, sea en línea o sea físicamente. Y lo que es lo que quiero, ya vamos a entrar en materia, qué es lo que quiero, que se lleven de los próximos 45, 50 minutos, en donde van a escuchar a este changuito hablar del otro lado. Por eso el tema de los chistes en las conferencias en línea, porque si es bueno o es malo, nunca lo voy a saber, porque no sé si están riendo o no. Pero, ¿qué quiero que se lleven en los próximos 45, 50 minutos? Quiero que se lleven, que no importa qué tan difícil parece hacer el tema de la seguridad, de la información, qué tantos retos podamos tener. Sepamos que, pues, algo de lo que tenemos que tener conciencia, tenemos que actuar para mantener la seguridad de la información, porque somos los responsables de ello, ya sea como proveedores, sea como líderes de organizaciones, sea como desarrolladores, sea como administradores de sistemas, sea como incluso como estudiantes, sea como gerentes, sea como todo. Todos estamos, de algún punto, pues, interesados en que se mantenga la seguridad de la información, la privacidad de los datos. Y para eso existen muchos procesos, muchos modelos, marcos de trabajo que podemos utilizar. Y, bueno, yo de los que les voy a hablar justamente es de algunos que están basados en la filosofía de lo que es el ordenador. Entonces, les voy a hablar de seguridad de la información, o si la seguridad, yo voy a hablar acerca de qué es el open source y cómo es que funciona muy a grandes rasgos. Yo voy a hablar acerca de herramientas, que yo sé que muchos a lo mejor se unieron por este motivo, para enterarse de qué herramientas existen. Y les voy a hablar acerca de, pues, cómo pueden tomar las decisiones de qué herramienta o qué proceso de tecnología deberían utilizar. Y también por qué es que tendrían que tomar en cuenta al open source como algo muy, muy viable para poder, con sus actos, cuando se ponen seguridad. Bueno, ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Es complicado. Básicamente. Cuando hablamos de seguridad, siempre decimos, no, es que es muy complicado hablar de seguridad. O seguridad de eso, ¿a quién le importa? O un data breach más, un data breach menos, que los hackers rusos entraron, o los chinos, o los colombianos, los mexicanos. De todos modos, lo iban a hacer. Definir la ciberseguridad en sí es difícil. O sea, definir qué es la seguridad para un contexto es complicado. Y bueno, pues hay conceptos que independientemente del contexto en el que estemos trabajando, siempre tenemos que tomarlas en cuenta. O son palabras clave que siempre vamos a estar escuchando. Cosas como autenticación, autorevención, confidencialidad, integridad, disponibilidad, son conceptos base de lo que es la seguridad de la información. Y cada una de las herramientas que vamos a utilizar en nuestro día a día, en el trabajo de crear software, deberían de algún modo tomar en cuenta algunos de estos conceptos porque pues están intrínsecos. O díganme, bueno, no me digan, pero pues sabemos todos que si queremos entrar a alguna de las tantos proveedores de nube que hay, pues necesitamos algún tipo de cuenta para poder acceder. Entonces, significa que hay una autenticación de la identidad de quiénes somos. Y si tenemos procesos que se ejecutan de forma automatizada, pues bueno, debe de haber alguna manera para poder autenticar que esos procesos son los procesos adecuados, tienen los permisos adecuados. Hay un perfil y hay una cierta autorización. Confidencialidad, pues bueno, ¿quién tiene acceso a mi base de datos que está viviendo en la nube? Curiosamente, hay varios casos de personas que no tomaron en cuenta eso y mucha información que se publicó de manera pública, de manera abierta, pues sirvió a lo mejor para no las mejores intenciones. Y bueno, si hablamos que la ciberseguridad es complicada y que hay ciertos puntos, tópicos, ideas que siempre tendremos que tomar en cuenta, cuando queremos implementar nuestros por ejemplo de creación y todo más complicado, ¿por qué? Porque si de por sí ¿qué es lo que nos interesa cuando estamos creando software? Lo que nos interesa es que pues salga rápido, que se mantengan los estándares de calidad, que cumpla con los requerimientos que se especificaron, que sea tan rápido para que el valor de mercado de nuestro producto pues llegue antes que a nuestros competidores. Entonces, todo este proceso, todo este flujo de creación de software o de construcción de software y lo podremos ver también incluso en el tema del hardware. De hecho, es curioso, he dado como profesor he dado diplomados de seguridad a gente que está en la industria automotriz y deberían de pensar que el software que tiene su automóvil pues es muy seguro. Para que sea muy seguro pues justamente tiene que también pasar por procesos de ensamblaje o de producción que sean muy estrictos para que funcione. Sin embargo, pues también las mismas preocupaciones que tenemos en el software digamos empresarial o el software de sistemas de información pues en algunos casos se expanden más en software como tan pequeñito o tan especializado como el que puede ser el software en la vida. Entonces, pues bueno, ciberseguridad en una línea de ensamblaje o en la producción de software es complicado. Y pues para muestra un botón, ¿no? Como dice. La realidad es de que estos pequeños ejemplos que les traigo son cositas digamos muy sencillas, a lo mejor unas muy conocidas, otras no tanto, pero en donde pues hubo alguna falla de seguridad, ¿no? En este caso el sitio XKCD que no sé si lo conozcan es un sitio de cómics, de tiras que pues son bastante irónicas y bastante irreverentes. Curiosamente tienen de los mejores creadores de contraseñas que había visto por mucho tiempo. Busquen XKCD password generator y van a tener una maravilla de contraseñas que les pueden ser útiles en su día a día si esto no es una gestora de contraseñas que pues por recomendación que les puedo hacer. Pero bueno, ellos que son pues digamos conscientes o congruentes de que la seguridad es un problema y hasta se burlan un poquito de eso, pues bueno, tuvieron una falla de seguridad en donde aprovecharon una vulnerabilidad de un componente conocido que ellos estaban utilizando y pudieron atacar este su sitio para atacar su base de datos. Otro ejemplo, de hecho este es un poquito más reciente fue del año pasado cierta empresa que no les voy a decir cuáles fueron atacados ellos por un ransomware que si no ubican lo que es un ransomware básicamente es un software que de algún modo no quiere decir roba tus datos la palabra adecuada es secuestra tus datos la realidad es que ya se ha visto que la tendencia ahora sí es el robo de datos no solamente te lo están secuestrando sino que también lo están extrayendo entonces pues bueno utilizar un ransomware de ciertos atacantes para poder cifrar la información es decir no mostrar el acceso a la información de ciertos equipos de cómputos de Pemex y pues le estaban tratando de hacer cobrarles dinero a Pemex para que no liberaran esa información por un lado y para poderles darle acceso nuevamente a la información en los sistemas que tenían secuestrados curiosamente utilizaron una vulnerabilidad y una herramienta que es open source es decir los atacantes utilizaron código open source para poder realizar el ataque y también existe un cierto open source que se llama Coco Sandbox que te permite encontrar digamos que es como una especie de antivirus open source te permite encontrar firmas de malware dentro de un sandbox entonces pues en cierto modo se pudo haber detenido esta falla o pudo haberse editado utilizando un open source así como se utilizó open source para realizar el ataque y finalmente hace también poco tiempo hace un par de meses se supo que Microsoft es una empresa gigantesca Microsoft tiene un programa de seguridad enorme y continuamente está buscando problemas de seguridad que sabemos porque históricamente ha tenido muchos problemas de seguridad por ejemplo su sistema operativo lo que es Windows actualmente ya no podríamos decir que es el sistema operativo más inseguro sin embargo pues todavía sigue siendo un objetivo de muchos atacantes por la gran cantidad de bases de usuarios que tienen entonces en este ejemplo que les muestro pues básicamente unos investigadores de seguridad aquí fue no un atacante malicioso sino más bien fue una empresa dedicada a la seguridad la que encontró una falla en el protocolo de Remote Desktop de escritorio remoto que tenía el cliente de RDP el cliente de Remote Desktop que estaba construyendo Microsoft curiosamente una vez que encuentran esto se dan cuenta de que esta falla en el protocolo no está solamente en el cliente de Microsoft sino está en otros clientes ¿no? eso significa que encontraron la falla en más lugares no solamente en donde ellos inicialmente estaban buscando entonces el cliente de RDP para Linux también tiene una falla el cliente de RDP para Mac también tiene una falla y curiosamente estos clientes son clientes open source es decir estos clientes el código se encuentra abierto y pues al ser open source justamente le sirvió a ellos a los investigadores de seguridad el poder mejorar en el proceso de descubrimiento de esta falla ¿no? de esta vulnerabilidad y bueno ¿cuál fue el común de mediador aquí? pues que todos fueron fallas de seguridad ¿no? que al fin y al cabo todas tuvieron algún problema o una vulnerabilidad que se pudo haber explotado que se pudo haber contenido seguramente siguiendo a lo mejor procesos más estructurales del diseño tomándole en cuenta las ideas desde el principio haciendo más pruebas de seguridad o de penetración del producto de los servicios que tenían corriendo pero también otra cosa común entre ellos es que pues había open source de promedio ¿no? había open source una herramienta que estaba utilizando KCD había open source en los módulos que estaban en el Marvel que atacó a Pemex y había open source también en los clientes que encontraron que tenían fallas de vulnerabilidad ¿no? vamos a hablar acerca de open source pues bueno el open source ¿qué es? es algo que está en todas las la realidad es que tenemos código open source código código free código abierto código libre en prácticamente cualquier cosa que podamos imaginar está en nuestros celulares está en nuestros computadores está en cualquier servicio de internet que puedan pensar está en el mismo backbone del internet está en todas todas partes el open source funcionando está en su carro está en posiblemente su lavadora hay muchísimos software que no sabemos que existe y muchos software que es open source de eso y bueno entonces ¿qué es el software libre? ¿qué es el open source? pues es hablando acerca de los valores que tiene es colaboración o sea una de las bases principales por las que nace esto es que sean muchas personas las que puedan colaborar no sé si conocen la historia de los primeros hacks que hizo Richard Stallman el creador de la Free Software Foundation él quería utilizar un software de impresión en una computadora que estaba en otra sala por ejemplo en el laboratorio en donde trabajaba en donde estaba haciendo ese trabajo entonces pues él se puso a modificar el código de este controlador pero pues pues era código cerrado entonces empezó justamente la lucha por el código libre por el software libre perdón y a partir de ahí después nace el código abierto entonces otra historia de colaboración pues bueno Linux el kernel de Linux que crea Linux Torvalds justamente lo que hace diferente lo que hace él con lo que hacen otras personas que también estaban trabajando en kernels de Unix es liberarlo y decir miren estoy trabajando en esto como lo ven les gusta y entonces muchas personas empiezan a colaborar y darle ideas y pues bueno gracias a eso en ese momento de lo que fue el software de Open Source que llegó a Linux lo que es ahora entonces pues hay muchísima colaboración y base de esto es la colaboración la apertura hay un tema muy curioso la meritocracia Linus Torvalds dice que muchas veces ha dicho que su código es perfecto y a lo mejor no es que su código sea perfecto el 100% pero 99.99% de veces posiblemente sí lo es y la gente admiraba eso entonces esos méritos de técnicos tan grandes que Linus Torvalds hizo o ha estado haciendo por ejemplo su creador de Git el sistema de control de reacciones distribuido que actualmente casi todos estamos utilizando entonces pues esos méritos esas competencias que tiene este señor pues lo hacen grande en el mundo del software libre del open source entonces es uno de los valores muy muy importantes la meritocracia y nace en la cultura hacking pero no en la cultura hacking del tema de los piratas informáticos o del tema de las personas que se dedican a atacar sistemas existentes necesariamente sino más a la cultura de el hacking como la creación de nuevas ideas de ser innovador de poder hacer algo nuevo distinto útil para para los fines que yo tengo de no justamente hablando de la cultura hacking pues son gentes creativas básicamente que se juntan para hacer algo que pareciera ser que está fuera de la cultura y tienen valores y formas de trabajar pues un poquito distintas pero que han dado fuerza mucho a la cultura que tenemos actualmente y de la cuestión que tenemos actualmente de tecnología de información todas estas son básicamente descripciones de lo que significa la cultura de hackers y bueno al fin y al cabo pues son saltarse o tratar de ir fuera de la caja y curiosamente la ciberseguridad la comunidad de ciberseguridad de gente dedicada a los temas de seguridad de información pues también trabajan mucho con colaboración es decir hay muchísimos canales muchísimos grupos que existen en donde se están compartiendo cuáles son las fallas de seguridad que existían de hecho si no existiera esta colaboración por ejemplo los gobiernos no podrían rastrear y apoyarse para encontrar a los ciberdelincuentes digamos o los piratas informáticos que han sido más buscados cuando vemos una noticia de atrapar a tal ciberdelincuente de hecho hace poco en México justamente atraparon a un grupo de criminales que se dedicaban justamente a malware y a robo de información de tarjetas de crédito pues fue a partir de la colaboración de las distintas policías cibernéticas que se pudo lograr de la colaboración con las empresas de tecnología que se pudo lograr la apertura pues creando o no estas personas que se dedican a seguridad de la información a proteger los datos son súper abiertos en el sentido de que pues buscan que más y más personas se integren en esta comunidad que más personas puedan trabajar para mejorar el estatus quo de la seguridad de la información y el meritocracia no de verdad la gente que es mucho más reconocida en en el ecosistema de la seguridad de la información a nivel mundial las personas que presentan en DEF CON las personas que presentan en Black Hat en estas conferencias súper gigantescas las personas que la NSA está investigando o que la NSA quiere que trabajen con ellos son de las personas más hábiles y más listas que se puedan imaginar entonces pues muchos de estos valores que tiene la cultura de la ciberseguridad la comunidad de seguridad de la información deriva de la subcultura de lo que es el hacking y bueno entrando ahora a el tema de seguridad de la información de herramientas perdón vamos a hablarles acerca de algunas unas cuantas herramientas porque solo de algunas cuantas herramientas bueno lo que sucede es que la lista de herramientas que existen que son open source en el dominio de seguridad de información es gigantesca o sea hay miles pero miles y miles de herramientas que existen para poder hacer cosas como escanear las redes en busca de algunas fallas escanear los servidores para ver si tienen algún problema de configuración maneras de poder autenticar bibliotecas en el proceso de manejar de manera adecuada la autenticación la autorización proxys de ataques es decir sistemas que te sirven para poder probar las vulnerabilidades como si fuera un atacante real es una lista gigantesca pero gigantesca no habría manera de compilarla en un lugar tan sencillo ahora donde vamos a encontrar todas estas herramientas el primer lugar que yo les sugeriría que busquen es github y gitlab dentro de github y gitlab pueden buscar por tópicos y si el creador o la persona que se encarga de mantener el repositorio de código hizo como la tarea de quitarla bien o el bot de gitlab o de github hizo el trabajo de quitarlo bien seguramente va a encontrar católogos que son security como proyectos de seguridad aún así les reto a que busquen dentro del github todos los repositorios con el tag de security con el label de security y van a encontrar un montón de cosas que a lo mejor no son pero en todo ese mar que van a encontrar va a haber muchas joyas que digan ah mi búsqueda del día de hoy ya valió la pena ¿no? otra fuente de donde puedan encontrar bastantes herramientas es source force y digo las que ya son más veteranos digámoslo así en el tema del open source y del free software sabrán que source force fue pues no el repositorio de código pero sí el repositorio de herramientas por excelencia donde vivían la gran mayoría de herramientas de free software y open source entonces todavía podemos encontrar bastantes joyas en source force y no creen que está inactivo todavía el año pasado había nuevas actualizaciones de algunas herramientas de empresas otro lugar que les pido que busquen son instituciones académicas creanlo o no hay muchas instituciones académicas haciendo investigación de seguridad de información y para hacer esta investigación justamente crean nuevas herramientas entonces un ejemplo es justamente carne y gemelo en la universidad de carne y gemelo en Estados Unidos en Pensilvania tiene el software engineering institute y tienen varias publicaciones donde utilizan herramientas creadas por ellos mismos como parte de muchas tesis de maestría de doctorado de investigación que están haciendo tipos de postdoctorado y demás que pueden ser útiles a lo mejor para cierto nicho en el que estamos trabajando entonces hay bastantes herramientas que se crean las instituciones académicas que también nos pueden servir organizaciones que promueven la seguridad bueno me imagino que ya todos conocen a Wasp pero si no les invito a que entren a wasp.org en donde van a ver un apartado justamente de herramientas que Wasp básicamente patrocina muchos proyectos o tiene ojos sombrillas en muchos proyectos entonces si entran a Wasp van a ver un montón de herramientas que algunas incluso pueden decir que son pues cercanas a estándares que se utilizan en la actualidad e incluso la misma seguridad de agencia la agencia nacional de seguridad de Estados Unidos tiene una cuenta de GitHub y publicó hace un par de años las herramientas que ellos estaban utilizando no significa que tengamos los mismos tools que los espías pero a lo mejor unas tools de hace cinco o seis años si vamos a poder encontrar ahí y que pueden servirnos a nuestros fines justamente de poder protegernos en la actualidad y finalmente bueno no es que estén menestruciando en lo más mínimo las herramientas de seguridad empresarial de los muchísimos poderes de seguridad que existen pero pues esta plática está enfocada al tema del software libre del open source con seguridad con estos mismos y curiosamente Cisco por ejemplo es de los principales promotores de una herramienta open source ahorita no tengo el nombre pero bueno básicamente ellos son las personas que mantienen el código de uno de los productos de hecho creo que es el scanner de open source ellos son los que están encargados de poder mantener el código de forma abierta que comparten con la comunidad y no solamente ese código que hacen en sus scanners lo utilizan pues para sus proyectos o productos internos ahora si les quisiera ayudar un poquito en algunas herramientas de open source que pues pudieran echarle un ojo pues bueno todas estas herramientas les puedo decir yo que con las limitantes que tienen en el sentido de que a lo mejor el soporte no es el adecuado la documentación como toda la documentación del open source pues no está siendo actualizada tan frecuentemente aún así les puedo decir ah es NIOS Cisco se encarga de mantener NIOS de hecho pero básicamente estas herramientas que les estoy mostrando son algunos ejemplos de los ejemplos digamos más reconocidos que les puedo mencionar acerca de herramientas open source que pueden servir para construir su estado tecnológico en este caso la mayoría de ellas son scanners por ejemplo EtherCAD NIOS CineMap OpenBus son scanners donde pueden ustedes ejecutarlos ya sea en su propia infraestructura on-premise o dentro de la nube simplemente es aprender a configurar los puertos de entrada y salida que van a estar utilizando esas herramientas y pues las subredes como si fuera pues una infraestructura propia pero podemos utilizarlos para estar escaneando continuamente nuestra arquitectura nuestro ambiente de manera on-premise o de manera cloud y pues van a ser funcionales y útiles para eso snort es un caso interesante porque ya tiene muchísimo tiempo pero muchísimo muchísimo tiempo como la herramienta open source de un instruction protection system en donde justamente está escaneando y monitoreando las solicitudes que llegan a una cierta red para poder encontrar posibles firmas de atacantes y tiene una comunidad tan tan activa que ya hay muchísimas reglas que nos sirven para encontrar digamos de forma actualizada los posibles ataques que nos pudieran enviar a nuestra infraestructura de red hay otro no lo menciono aquí pero se llama Suricata que es otro IDS e IPS tiene un poquito menos de años pero una comunidad también muy activa y he escuchado que es también muy ágil y muy rápido para poder utilizarse en donde pues podemos utilizar justamente Open Source para evitarnos intrusiones o ataques de intervención de infraestructura y ahora hablando de ataques Metasploit para los que no lo conozcan es una herramienta que básicamente automatiza los ataques o la búsqueda de vulnerabilidades y la explotación de vulnerabilidades básicamente nos convierte a todos en script es decir cualquiera que pueda ejecutar un script puede hacer ataques a computador Windows computadoras Linux crear malware poder insertarlo en archivos entonces Metasploit es una herramienta de automatización que Rapid7 es la empresa que se encarga justamente de darle mantenimiento pero el código es 100% abierto de open source y cualquiera puede tomarlo descargarlo modificarlo extenderlo de hecho una cosa muy importante no sé no porque algo pues sea open source o free software significa que para hacer una modificación tienes que construir todo el código por ti mismo y agregar las nuevas funcionalidades a este software puedes simplemente extenderlo y justamente Metasploit tiene una manera muy sencilla de poder hacer nuevos exploits y extender con los ataques al grado de que pues si algún investigador de seguridad quiere que su vulnerabilidad que te mostró su disclosure sea publicado pues casi casi de cajón va a construir un pequeño exploit de Metasploit aunque lo haya encontrado de una manera muy distinta para que la gente pues pueda verificar qué fue lo que se encontró ¿no? Otro caso de ataques es Infection Monkey que este si soy sincero tengo pendiente de utilizarlo pero es un poquito de una charla de resiliencia y seguridad y justamente lo que hace Infection Monkey es simular un escenario en donde hay un data breach que simula un ataque en donde se pierde la información también hay otro software muy parecido que también trata de utilizar justamente el concepto de software resiliente para poder ver qué pasaría si de repente alguno de mis componentes que están ejecutándose en infraestructura se cayera ¿qué pasa si mi proxy web se cae? ¿qué pasa si la conectividad de mi base de datos empieza a retrasarse y empieza a tardar minutos en lugar de segundos milisegundos en responder entonces Infection Monkey y este otro sistema basado en la resiliencia o la falta de resiliencia te permiten hacer este tipo de pruebas y son totalmente perversos ambos Kuko Sandbox es algo que les mencionaba ya antes tú básicamente puedes levantar un sandbox en una especie de máquina virtual en donde lo insertas el archivo que quieres tú analizar y a partir de ahí te empieza a analizar si hay algún malware instalado o si por ejemplo te dedicas tú al tema de forense o quieres hacer algún tipo de investigación forense porque desafortunadamente ya tuviste alguna falla de seguridad pues bueno Autopsy es una herramienta que te sirve muchísimo para poder con una interfaz gráfica pues analizar justamente qué fue lo que pasó con o qué estatus encuentra algún sistema de archivo y bueno yo sé que pues todos hablan de seguridad y ya piensan que uno trae el hoodie y que anda destruyendo sistemas para los que quieren ponerse el hoodie y andar haciendo pruebas de seguridad con permiso y autorización por favor entren al link que les va a aparecer en pantalla es un link de Telegram de un grupo de gente de Bounty Hunting de Book Bounty que son expertos de seguridad todos hablan español curiosamente por lo menos sé que la mayoría habla español y este grupo de Book Bounty comparte muchísimas herramientas muchísimas técnicas muchísima capacitación de cómo poder formarse en el tema de pruebas de penetración y hablando de pruebas de penetración pues OWAS ya les platicaba yo de esta organización que hace muchísimo trabajo por el tema de la seguridad de la información pues bueno OWAS tiene una herramienta que es de los principales que es el Z-Attack Proxy lo que hace el Z-Attack Proxy es básicamente simular un ataque ¿no? simular que es un atacante y ya tiene ya tiene muchos años SAP su competidor más cercano sería BORP de URP que existe también una versión de comunidad y es una herramienta buenísima pero SAP también ha hecho pues bastante OWASP ha hecho bastante y el equipo que mantiene SAP ha hecho bastante para mantenerla en los más altos estándares de calidad entonces ustedes pueden por ejemplo crear instancias de SAP para simular justamente un ataque a una cierta plataforma web hay que aclarar que SAP funciona exclusivamente para plataformas web es decir es el Web Pen Testing de forma automatizada y bueno algo que también les quiero no me quiero ir sin comentarles sin platicarles es acerca de la Static Application Security Testing es decir las pruebas o el análisis de código ¿por qué? porque yo soy mucho de la idea de que muchas de las fallas de seguridad que se encuentran regularmente en el software que utilizamos día a día muchas fallas que explotan justamente los atacantes o muchas fallas que pueden encontrar los investigadores de seguridad de la información es porque dentro del código no se tomaron ni siquiera las medidas más sencillitas o más pequeñitas ¿no? como por ejemplo pues no subir secretos no subir toques no subir usuarios y contraseñas a los repositores de código por ejemplo ¿no? por ejemplo entonces pues bueno estas herramientas que les muestro aquí en la pantalla son herramientas de static application security testing es decir analizan el código de forma estática para poder determinar si hay alguna posible falla de seguridad dentro de los mismos ojo no todas estas herramientas como el caso de SNIC o de renovate bot son open source pero son herramientas que se pueden integrar muy fácilmente en nuestro pipeline por ejemplo SNIC o renovate bot simplemente tienen que agregarla como una extensión a darle permisos a su repositorio agregarla como una extensión y va a estar analizando continuamente su código en busca de posibles fallas de seguridad y si su código es de un proyecto open source dentro de GitHub o dentro de GitLab no es totalmente gratuito ¿no? el caso de Sonar Cube Sonar Cube es una empresa que se dedica justamente a crear un producto que se llama Sonar Cube pero el producto es open source entonces ellos pues si bien es cierto porque tienen una versión empresarial y esta versión básicamente les agrega más soporte la realidad es de que también existe la versión abierta que cualquiera puede tomar y ejecutar y agregar dentro de su página de CICD y bueno tengo muchísimas opciones de software que están enfocadas a uno u otro dominio de la seguridad de información solo les mencioné algunas pero pues si hay tanto si es tan difícil encontrarlo en el sentido de encontrar cuál es la herramienta adecuada para el trabajo adecuado ¿qué hago? ¿cómo es que decido que tengo que utilizar? ¿qué herramienta es la que voy a instalar o darme el tiempo de investigar si quiera? pues bueno para eso les traigo un pequeño marco de trabajo para poder tomar decisiones lo primero que tenemos que hacer es pues ¿por qué? o sea ¿cuál es el propósito por el que estoy buscando una herramienta? yo quiero asegurarme que mi código se mantenga en ciertos estándares de seguridad porque a lo mejor una empresa me va a estar haciendo auditoría o quiero que el producto que yo estoy desarrollando mantenga ciertos estándares de seguridad en el código es decir tenga un desarrollo seguro entonces pues necesito una herramienta que haga escaneo de mi código quiero evitarme fallas de seguridad por vulnerabilidades conocidas en componentes que estoy utilizando pues bueno pues necesito una herramienta que haga un análisis de las dependencias o un repositorio privado para poder asegurarme y encapsular que las dependencias que estoy utilizando en mi desarrollo son seguras necesito hacer pruebas de penetración continuamente porque a lo mejor estoy yo en una industria que continuamente es atacada como industria financiera bueno pues puedo dentro de mi pipeline justamente de desarrollo para lo mejor con cada despliegue o cada despliegue a cierto ambiente o de manera continua todas las noches pues ejecutar un proxy de ataque en busca de algunos fallas de seguridad de forma dinámica necesito escanear mi red para ver que no tengo puertos abiertos que sabemos que muchas veces la gente que se encarga de administrar los sistemas no tiene el tiempo o no no tienen la posibilidad de estar justamente hacer un hardening manual de cada uno de los sistemas en cada uno de los ambientes pues bueno entonces lo que tendríamos que hacer es automatizar mucho de eso entonces básicamente lo que les quiero decir es antes de decidir qué herramienta utilizar busquen cuál es el propósito por el que están buscando una herramienta ¿no? y lo segundo que les quisiera que tomaran en cuenta es el tema de resultados necesito tener reportes regularmente muchas veces muchos de lo que se hace para las auditorías de seguridad es generar reportes para que los auditores puedan comprobar sin necesidad de estar haciendo ellos mismos las pruebas que se están cumpliendo con ciertos estándares ¿no? con un ISO 27001 por ejemplo o que un reporte de Washtop 10 entonces pues bueno hay herramientas que sí nos producen o nos ayudan a producir esos reportes hay otras que no hay cosas sencillas como generar un CSV y de ahí exportarlo a un Excel o hay cosas más complejas que me van a dejar dibujar a lo mejor los datos en un log y yo tengo que poder parsearlo y producirlo en un reporte en fin piensen también en qué resultados que entregarles son los que necesitan ¿no? bueno paréntesis rápidamente capacitación hay muchísima capacitación de las herramientas y sabemos que uno de los principales problemas del software open source es que no hay tanto soporte como el que quisiéramos que existiera porque pues no hay nadie que le estén o realmente no hay nadie que le estén pagando para dar soporte por este otro producto o por esta otra herramienta entonces tenemos que buscar capacitación en muchos lugares lugares como YouTube es cierto está CoverFlow es cierto ahí vas a encontrar muchas veces respuestas que alguien hace tres años preguntó y que alguien amablemente se hizo en responder los issues de GitHub son una herramienta valiosísima para el deporte más de una ocasión he encontrado que pues lo que estoy tratando de hacer tiene un book conocido ya hay un workaround que puedo ejecutar si leo el issue de GitHub al respecto y libros crean o no muchos libros O'Reilly de hecho es de los principales editoriales que muestran herramientas de Open Source este pack P-A-C-K-T es otro editorial que también tiene muy muy buenos libros de cómo utilizar muchas de estas herramientas que son Open Source para hacer el trabajo día a día de la seguridad de la información sea como el equipo Blue Team sea como el equipo que se encarga de defender o sea como un equipo que toma el rol del maleante el Red Team que está atacando o sea como algo intermedio un Purple Team hay muchos libros que nos enseñan cómo usar estas herramientas para ese fin Otro punto importante para elegir la herramienta adecuada es ¿necesito una interfaz gráfica o todo lo puedo hacer desde línea de comandos? Es más si lo voy a correr dentro de un pipeline ¿para qué quisiera yo tener una interfaz gráfica? ¿Eso no me va a involucrar que tenga que tener abierto algún puerto para poder abrir una terminal de mota o será acaso que necesito todo ejecutarlo en una sola línea en un script vía línea de comandos y el resultado no tiene que generar un reporte con JSON entonces revisen cuáles son las funciones que necesitan para ver si la herramienta que van a estar eligiendo justamente tiene esas funciones en el caso de integración ya les mencionaba el tema de los reportes y les he mencionado el tema de integración muchas herramientas incluso ya hicieron el esfuerzo de hacerlas más amigables para integrarlas en un ambiente de ICD tal es el caso de WhatsApp en donde ya existen imágenes de Docker por ejemplo y un wrapper en Python que te permite ejecutar las pruebas sin necesidad de abrir la interfaz gráfica de SAP sino simplemente pasándole los parámetros como argumentos a una línea de comandos y lo que les mencionaba es sensible si necesito hacer pruebas por ejemplo de ataques no solamente ataques web sino todo tipo de ataques para buscar si puedo explotar algunas vulnerabilidades en cierta infraestructura como un servidor Windows un servidor Linux a lo mejor pues puedo utilizar MetaSploit y utilizar justamente las opciones de ejecución vía línea de comandos de MetaSploit con estos plugins que pueda extender MetaSploit para realizar los ataques ¿no? y finalmente pues como les mencionaba antes también el tema de soporte no todas las herramientas tienen el soporte más completo que a lo mejor una herramienta empresarial de software cerrado si va a tener pero curiosamente pues hay algunas compañías de estas empresariales que tienen sus productos que también dan un pequeño soporte y pueden apoyar con el tema de los productos Open Source o incluso empresas que su modelo de negocio está basado en eso SonarCube es una de ellas y tú pagas la versión empresarial tienes mucho más apoyo para poder integrar SonarCube en tu ambiente en tu línea de encendaje del software otra cosa muy importante que sí les pido que se fijen es que tan activa es la comunidad si ven una solución de software como por ejemplo la que les voy a mencionar en los momentos que suena maravillosa que es la Panacea y que es justo lo que necesito yo para integrar en ICI-CV pruebas automatizadas a mis aplicaciones pero la última actualización fue del año 2015 no la utilicen es muy probable que el ecosistema haya cambiado tanto que ya la volvió pues muy poco útil para lo que realmente estamos utilizando ¿no? Entonces busquen proyectos Open Source o busquen herramientas que tengan una comunidad muy activa en los correos electrónicos en los main lists en Slack en Discord en las distintas formas de mensajería que tenemos ahora para ver si por ejemplo si alguien sube un issue o alguien pregunta o reporta un bug qué tan rápido están respondiendo porque de lo contrario va a ser muy difícil si de por si hay poquito digamos soporte que nos puedan dar para usar estas herramientas pues si nadie ha revisado estas herramientas hace varios años pues va a ser más complicado todavía y acérquense también a personas que ya tengan experiencia usándola o sea acérquense a otros usuarios que les puedan ayudar insisto las personas que están utilizando estas herramientas o creando estas herramientas contribuyendo a ellas de un modo o de otro regularmente son muy abiertas y buscan colaborar mucho entrando al tema de integración y ya para casi casi cerrar la charla voy a mencionarles tres pequeñas estrategias de cómo entregar estas herramientas la primera es por ejemplo si lo que queremos es analizar el código de forma estática por ejemplo podemos hacer pre-commit hoots es decir que cuando está haciéndose el commit en ese momento se ejecute un github de nuestro repositorio de código y haga un análisis estático buscando las mejor claves de AWS contraseñas incluso correr en ese momento sonar por ejemplo para poder hacer el análisis estático del código antes siquiera que se pueda hacer el commit y con eso se pueda subir a lo mejor después con el push al resto del repositorio de código entonces esta es una estrategia que cuando queramos hacer modificaciones al código y asegurarnos que desde el código está bien está segura nuestra aplicación pues nos pudiera funcionar la otra opción es pues a lo mejor en el momento de construir un artefacto si yo tengo que construir empaquetar a lo mejor mi código para poder desplegarlo en algún lugar pues seguro tengo un proceso de build proceso de construcción entonces al momento de hacer el proceso de construcción antes de construir o posterior a construir pudiera yo hacer justamente este análisis del código este análisis de las aplicaciones pero si lo que necesito es ver cómo funciona para poder probarlo a lo mejor haciendo un ataque justamente automatizado con un proxy de búsqueda vulnerabilidades pues lo tengo que desplegar pero entonces cada cuando tengo que ejecutarlo cada que se haga un nuevo despliegue a mi ambiente de desarrollo o a mi ambiente de QA o en los 90 deals tengo que decidir yo en qué momento voy a ejecutarlo y en qué tipo de despliegues que lo voy a hacer entonces les menciono otras estrategias pero pues la realidad es de que lo ideal debería ser buscar un mix de estrategias a lo mejor asegurarnos desde que el código que se está creando pues no tiene fallas de seguridad haciéndole un escaneo a lo mejor al momento de construir analizando las dependencias que se están agregando en la construcción de este nuevo paquete y a lo mejor ya al momento de desplegar poder lanzar los ataques a eso que estoy desplegando a eso que estoy construyendo entonces podemos hacer una estrategia conjunta en donde en cada uno de los distintos puntos podrá pues tener gateways que me apoyen a asegurarme que mi seguridad está ahí y ojo es también un punto delicado la productividad si cada que estoy haciendo un commit se está corriendo un analizador que tarda cinco minutos o que tarda diez minutos es imposible y afecta horrible a la productividad de los desfagadores entonces si voy a tener análisis tan pesados mejor a lo mejor hacerlo pero pues ya del lado de dentro de mis ambientes de automatización de integración continua para quitarle esa como carga al equipo de desarrollador o al desarrollador que esté haciendo esas revisiones sin embargo lo que sí debería hacer a lo mejor en la integración continua que insisto muchas veces ya se hace hasta de forma automatizada enviarle un mensaje a la persona responsable que hizo ese commit o subió ese código para pues avisarla oye encontramos estos findings este pues vamos a hacer tu build o aquí vamos a hacer tu build pero necesitamos que revises este punto este punto este punto o pues ya le avisamos a tu jefe entonces pues pues checa con tu jefe porque si no te van a correr por andar metiendo vulnerabilidades de código ¿no? no creo que nadie haga eso por favor no lo haga nunca nadie pero el punto es de que pues se pueda mantener una comunicación continua en el pipeline en donde estas pequeñas cositas que apoyan a que pueda construir algo de manera segura se estén al pendiente ¿no? se estén alertando e insisto la mayoría de las herramientas ya utiliza bueno la mayoría muchas herramientas se pueden integrar de forma sencilla a un pipeline de CICB parte de esta charla también era un pequeño demo con imágenes de Docker de WhatsApp y de ZonaQube y demás pero la realidad es de que pues el tiempo no nos da está un poquito para eso pero si quieren ustedes hacer pruebas y aquí hay un disclaimer Glue es una herramienta que justamente sirve para hacer la integración agregar a la integración continua sea en el ambiente en el código local es decir cuando el desarrollo está desarrollando las cosas como un un GitHub de un pre-commit o de un post-commit para que se corra localmente y pueda hacer un análisis estático del código o sea utilizando ZonaQube o sea cuando ya se hizo un despliegue que pueda lanzar un ataque con WhatsApp con un proxy de vulnerabilidades de busca de vulnerabilidades Glue ya te hace como que mucho del trabajo del pipeline y tiene integración con muchas herramientas problema de Glue a pesar de que en diciembre pasado todavía tuvieron actualizaciones mucha de la documentación que tiene y muchas de las cosas que se hicieron ya son de hace siete años perdón tres años más o menos como de 2017 entonces es una herramienta digamos que todavía es útil es funcional pero si le tienen una prueba les recomiendo que lo hagan es realmente sencillo lo más fácil es le bajas la imagen de Docker es de Wasp también entonces le haces un Docker Pool o Wasp Blue y vas a tener ya una instancia de Docker corriendo que puede ejecutar justamente los comandos que Glue te da para un CICD e integrar estos mismos comandos a tu CICD les recomiendo que lo hagan y dicen que tal les fue y pues eso es todo me pasé por un minuto Mara pero les agradezco muchísimo el tiempo este sigan a OZON en redes sociales estén al pendiente de la cumbre de Contreras de Oprensos y muchas gracias por ver gracias